Bueno, pues, este, aquí, en el río, pues, en el río Santiago, nosotros nos tocó, de niños, habitar en esos, en esos lados, pues, en las orillas del río, nadábamos, este, pues, como siempre vimos pobres, ya lo vivieron de la pesca, íbamos, y mi mamá decía, vayan, traigan esos pescados, íbamos, y, y, yo les platico que había unos como pedregales, y metieron las manos entre las cuevas, y sacaron los peces, y, y escogimos los propios pesos, o sea, a mí me gustaban los que tuvieran, así, la panza rosita, los bagres, y si no estaba rosita, pues, lo dejaba ir, y, ya, y, ya, y teníamos una ensarpa, en unas varas de unos árboles, que se llaman salsas, ahí, hacíamos la ensarpa de pescado, en ese, y, ya. no sé si vieron ahí en la entrada de la planta vieja un palo que sostenía ropa si vieron ahí que estaba en la pared un tendedero está el palo así y el hilo se pone así y el palo se hace con una B así de la pared antiguamente en todas las casas ahí había esos hilos pero estaban llenos de pescado secándose al sol se ponía limón y sal y en los ceritos así trenzados se metían las puntitas del pescado y no, estaban llenos de pescado entonces toda la gente tenía cartones antes había las estufas pues cuando se empezaban a usar las estufas tenían como un horno pero no era horno era como más para guardar cosas la estufa además era ahí entonces ahí metían sus carpas secas cuando no había papa pues ahí salían las carpas les decía uno hacer chicharrones de pescado que estaban ya bien pues eso y el río era era inbueno pues nosotros el río crecía y era inmenso crecía lejos así se veía lejos lejos como yo sin exagerar ahí en la parte de las ocenas para allá se llama Rancho Nuevo todo eso se llenaba de agua yo creo más de dos kilómetros se cubría así por todos lados y venía desde río arriba desde allá más para allá de la tiquiza de Tosbequillo venía inundando todo se llenaba y se llenaba y empezaban a salir unas flores como esas blancas que están allá así unas flores pero cientos de mil se ponía así blanco todo de esas flores aquí ahora ahora la gente les nombra flor del loto unas que son una hoja ancha así que está al ras del agua y salen las florecitas esos se llaman chachamoles pero había esos y abajo hacen un camotito como una papa así como una papa así como con virgüela así cacariza así la papa y eso se la echaba una a las brasas y así se abran así y ya se come una adentro como papa pero había tantas de esas que con eso engordaban los puercos o sea no pero se veía bien chulo esa ya no existe ya no me hace falta veré las he procurado y las he visto ya en otro lado y he querido traer como para reproducirlas no he podido pues todavía reproducirlas pero quiero hacer eso pues aquí eran 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 plaga pues esa cosa este y pues eso había mucha patos había de animales así en la tardecita los patos comen en la noche no andan en el día en la noche los patos andan en el río andaban ya muy poco pero andaban como si fuera serenata así el animalero grite grite y este y en la tarde nosotros nos íbamos cuando iban a llegar a esperarlos entonces nos subíamos el agua hasta aquí hasta la cabeza y andábamos buscándolos miraban agarrados los huevos y nos comíamos muchos patitos pero cuando se levantaban los patos así que llegaban y estaban ya puestos hombre no te voy a exagerar pero de ahí en la azucena ¿entendés viste? hasta allá hasta la carretera de Chaparra son como unos 7 kilómetros un día mi hermano y yo vimos que se empezaron a levantar de ahí del rancho nuevo del otro lado del río así era como cuando las máquinas detrás eran de aleteo así y las veíamos allá a la orilla casi llegando con más o menos calculo que para el capulino se veían ya como acuditos que iban a la punta y acá todavía seguían levantando yo probé unos 30 con un animalero ya nunca he vuelto a ver tanto si he visto pues ahora pero ya así son contados pues se ven entre dos de aparecitos ya dos tres y había mucha fruta ahí te dije todo eso eran puros árboles de mango y había muchos árboles de plátanos también de bástagos luego al otro lado del río se llama San Antonio pero hay un camino que se llama de Cristo Rey allí 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 viven los señores que se apellían Suárez Toño Suárez y este José Suárez ellos apreciaban mucho sembrar los nardos y las gladiolas unas varitas así que en la punta dan un racimito de flores blancas a los nardos pero así dos o tres hectáreas de nardos sembraban entonces allí en la tarde uno le llegaban los rocitos así pur perfumes así que ahora quedó en frente la guazulera la gente le huye el olor porque apeta ahora volvió entero amaneció cuando llueve el caso es de que así era el río nosotros o sea yo le platico a la gente más como el que uno que pudo ver cómo había de cosa de vida allá atrás estaba la chimenea de la fábrica hay un muro yo les platico el muro yo creo está como 10 para abajo de 2 metros y medio tiene de ancho como 2 metros y tiene como unos 70 80 metros de largo entonces el río corre derecho así viene viene derecho y allí en ese muro da vuelta así pero pasa abajo pasa al lado del muro da vuelta así y luego da vuelta así allá es un remance y se silencia el río y ahí está muy hondo bueno ahí es lo más hondo que conoce en esa parte y allí da vuelta así entonces cuando el río subía se venía derecho y brincaba ese muro así imagínate aquí como cuadro y media y el río brincándolo así y a 2 o 3 metros de altura así y allá donde daba vuelta así una isla no la isla la cubría no se hacía muy chulo que se veía y cuando bajaba en esa isla en el centro había como una especie como de alberquita pues así una ondanadita natural pues una charca y se iba al agua y quedaba ahí la charquita esa también se le secaba pero más o menos de esta profundidad que así así se llenaba pone que medían unos 20 metros de largo por unos 10 de ancho lleno de puros chacales unos como camarones te dicen pero llenos miles y miles ahí quedaban ahí no sé por qué ahí se ahí se ahí se se guardaban se almacenaban solo no pues el morirero así ya después la pestilencia que pues quise comer tanto y se no o sea había muchas cosas que que nos tocó mire o sea ya cuando llegaron las fábricas pues de hecho como vieron la fábrica es muy antigua la primera de aquí esta de aquí es una colonia industrial y pues yo me acuerdo allá en la parte donde descargaba el río descargaba el río descargaba tintas por tener de mestillo tintas y eso pero pues nunca se le pues nadie le hacía precio pues allá estaba escondido atrás en la descarga de la fábrica y este y el río tenía como la fuerza pues como para reponerse o se alcanzaba a diluir pues porque ya cuando llegaron las fábricas así ya muchas cuando empezaron llegó la cixa la petroquímica este la pengua o sea la de cloro ese gas cloro tiene caos fue cuando empezaron empezaron a aparecer los pescados una cosa que se movía se movía de a cientos de mil los que uno veía ahora imagínate los que no veían los que no veían los chiquitos entonces ya fue y luego se reponía poquito pero yo me acuerdo cuando ahorita caigo así como haciendo un recuento íbamos a pescar y cada vez salían los pescados más chiquitos y ya después nos traíamos hasta unas carpitas así ¿por qué? porque ya no tenían la capacidad porque como cada seis meses cada seis meses le caía le echaban el veneno al río o sea como que hacían el trabajo de los pies en las empresas y aventaban las descargas o sea el lavado pues y aventaban para el río hasta que de plano ya como nos lo sentaron o sea entonces ya ya no hubo nada se acabaron los pescados las culebras había miles de culebras chacales cangrejos todo eso se extinguieron ya no hubo nada 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 ya la gente ya nadie se paraba el río ¿por qué no espumarás una pestilencia? ya la gente ya ya cuando la gente empezó a ver el río fue pues cuando ya o sea como primero se murieron los peces y luego se murieron los árboles y se empezó a morir la gente ya la gente empezó a decir ah Tania pues ¿qué está pasando? empezó la gente a buscar la razón la razón y luego así pilas de niños enfermos de los ríos que ya tiene su hijo pero este cánceres muy agresivos que los veía los ves ahorita ves así uno ya ya el culano se murió lo vi hace como 15-22 días no no tenía cáncer cáncer súper agresivos que matan de morada entonces así y a raíz de eso pues la gente empezó a ver y empezó a voltear hacia las empresas y vieron que estaban todos de sol fue cuando pues cuando ya la gente volvió hacia el río y volvió pues a buscar los porqué y a buscar formas pues de de cambiar la situación pues de 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 la gente pero sí sí estuvo o sea sí ha sido medio pesado pues porque ahorita como ya ves el agua ahorita está bien bonito ya ves pero pero pues yo les digo que el conflicto ya está servido o sea lo que van a recibir el gran golpe o sea como dicen la ofertada más fuerte van a ser domingo porque ahí está o sea yo les digo a lo mejor es sarcástico digo que la contaminación del río ya es como el diablo nadie la ve pero sí existe o sea ahí está porque ya ya está medio transparente pues el agua ya se ve chida pues pero en realidad este los trabajos pues yo les digo han hecho remediaciones tramposas o sea lo que han hecho arriba le quitaron la espuma y y la mierda pues los fosfatos y los nitritos y los nitranos o sea le quitaron esa parte pero el problema necesitar entonces ¿cuándo comenzaron las movilizaciones de las personas de un tipo u otro para que se trate de remediar ¿cuándo comenzó a haber así una toma de conciencia de problemas? ya había gente desde antes que empezaba como viendo allá de nuevo la maneja de tiempo para atrás pero cuando empezó cuando empezó ya así que se empezó a ver en el 2006 empezaron las protestas empezó todo nosotros decimos bueno yo digo una cosa que siempre digo empezó la gente con la idea pues de del pacifismo y todo ese desrollo pues yo les digo es una cosa que siempre digo que comenzamos de una manera honrosamente humana a mentar madres justicieras empezamos la gente enocarse en cagorarse y todo ese rollo y empezó en el 2006 y tuvo un boom muy fuerte como en el 2009 fue cuando después de la muerte de Miguel Ángel un niño que por desgracia cayó arriba en la escena y después de 19 días creo que se me hace mal de agonía murió entonces se visibilizó más la bronca y la gente empezó a tomar con más acción y este por desgracia el gobierno hizo algunas acciones de remediación que decimos pero también muchos movimientos o sea uno en la creencia pues como así fue enseñado a muchos de nosotros en la creencia volvimos a a través del gobierno o sea en la alianza con el gobierno importar la remediación cosa que no ha funcionado hasta la fecha sino que ha servido al menos esa buena voluntad de la gente hacia el gobierno ha servido como yo que soy mal pensado ha servido como de 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 invisibilizar pues la 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 pasa no en lugar de que salga más cosa que esté pues es más visible el asunto se ha invisibilizado entonces es un gran problema o sea es un problema no sé si pues si si esté bien eso pero es un problema pues de de que no existe pues la voluntad política de de una remediación de verdad una cosa bien hecha que el mismo gobierno echa estudios donde donde sabe que es es menos costoso o sea podría gastar menos dinero haciendo las cosas bien con el estudio del INTA o sea más o menos gastaría mil setecientos millones por ahí impone diez mil millones para aceptar la cifra cerrada este por tratar las aguas fecales y las aguas industriales este ni va a gastar más ni va a tratar solo las aguas picadas o sea porque va a ser plantas biológicas o sea que es una que la idea no es de que se trate no pues que cada quien trata los aguas pues cada quien que fue responsable de su parte pues en este caso las empresas y los pueblos pero si la gente al menos en el caso del salto este la gente es la que se ha movido la gente normalmente hacíamos las juntas en la plaza pública este y siempre nos juntábamos ahí en la plaza y toda la gente era muy muy interesante porque la gente subía pues por cuenta propia y exponía su problemática nos dimos cuenta no te acuerdas por ejemplo hay un caso que a mí me impacta mucho una señora que tiene cuatro hijos y los cuatro por alguna razón se empiezan a desangrar por la nariz por abajo por arriba como dicen empiezan a desangrar y pues ella ya sabe entonces se va en riega al centro médico y ella dijo el nombre la enfermedad no me acuerdo es un nombre muy raro pues el caso es de que va al centro médico y se los tratan o sea también ya conocen el caso ahí pues ya sabemos lo que tienen que hacer y nos controlan pero una una consigna pues una como una más bien o sea que le dijeron los médicos si usted cuando cuando tenemos yalta lo lleva al salto ya no o sea va a estar va a entorpecer y va a ser muy difícil que nos aprendamos cada rato entonces tiene un familiar ya en Islán del río allá en Nayarí allá en Palomar y se los lleva allá dos, tres días hasta aquí ya se escaliviza muchachos y se los está por ejemplo en el caso de esos y luego niños que han nacido que han nacido sin pie o sea sin escapar pues de aquí para y la capacidad pues que no es 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 que no y la verdad este pues uno o sea pues más bien un problema muy grande también que en el caso pues de de las preguntas o sea las preguntas de la gente la contestación de los gobiernos que dicen ¿sabes qué? pues este demuéstrame la relación entre la enfermedad no sé cómo se dice la morbilidad y la enfermedad con la contaminación pero pues si tú ves el pueblo es un pueblo de gente pobre o sea la gente ¿cómo les ha pasado eso? ¿han ido a la corte o han ido a presentar? ¿dónde les dieron ese tipo de respuesta? por ejemplo vamos a la en la Comisión Nacional en la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue donde nos dicen ah es un acuerdo que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se vino una denuncia y no encontró elementos pues era cuando el río estaba bien feo pero feo bueno estaba tan feo que no quiso además el río la visitaba y la respuesta fue dijo oyele mucho 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 mejor se fue la licenciada de sana oyele mucho ahí tenemos una respuesta a eso pero en el CARIO ¿qué tuvimos en la Secretaría de Salud? que fue cuando nos dijeron que teníamos que demostrar si te recuerdas si el caso es que me recuerdo que por ejemplo los funcionarios también me acuerdo que estamos ya les decían ¿sabes qué? a los funcionarios de las EAS y todo eso de la cena ahí en el río un día platicando miren oyele ustedes son trabajadores nosotros somos trabajadores ustedes vienen pues de parte del gobierno pero pues hay que decirnos o sea como personas para que nos hacemos hay que pareclar como la gente no 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 podemos tener control de las descargas por ejemplo en la ciudad porque en los drenajes este así domésticos también hay descargas industriales y se está brincando o sea que el problema está brincando y así es pero si existe esa ya o sea como ya para poder o sea para o sea que ¿cómo te quiero decir? o sea que el gobierno acepte o sea o tome o se busque un culpable o o se tenga que tomar remedio el gobierno le busca pues como como así y este y pues eso de el gobierno siempre va a estar constantemente pues que no hay relación entre la contaminación entre la contaminación y la muerte por ejemplo en Tonalá se muere mucha gente también o sea sí o sea y sí los pueblos tienen como esa como esa limitante pues de de que no tienen los modos ni las formas pues de hacer estudios muy costosos o hacer pagar abogados muy 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 sagaces o muy muy conocedores para o sea ese es un gran guilherma pero pues yo yo les digo que la gente tiene la gente de los pueblos pues tienen un sentido común ilustrado o sea la gente sí sabe que hay algo que algo no está bien o algo está mal y pues ahorita insisto que está bonito pero antes hasta un niño de seis años sabía que eso era todo menos agua porque era un tipo chingado han trabajado así con médicos que han estado haciendo estudios me imagino conmigo aquí aquí en este espacio vinieron los mismos médicos y psicólogos también se me pareció interesante los psicólogos comentaron primero empezaron con los niños pues el estudio no se concluyó lo siguen haciendo pero ya en Guanacatán no hemos tenido pero en las primeras así confusiones estaban los psicólogos y platicando como viene el asunto de un kinder que está aquí como a dos cuadras y se no pues o sea estaban bueno los sorprendidos pues porque que los niños del kinder tenían una gran tendencia al suicidio o sea que tenían o sea no se suicidaban porque podían tener esa tendencia y también a mí sorprendió eso no sé o sea como los alumnos y las bases de ellos pero ellos hicieron los estudios y empezaron pues con los niños ¿de dónde eran? ¿de aquí de la universidad? ¿el local? eran médicos trabajadores del centro médico de occidente de algunos y otros de la universidad y pues así detalles pues de que hicimos mucha gente hace un ha hecho muchos trabajos sobre yo creo ser el más estudiado del mundo uno más de aquí del país existe ese impedimento esa barrera pues de que se reconozcan los daños o sea que se tomen las acciones justas o concretas y cuál es la situación actual tomando en cuenta eso que ya todos conocemos yo ya escuché del río Santiago hace mucho y he visto presentaciones etcétera cuál es la situación ahora en términos de las luchas de ustedes para que esto se limpie cuál es la situación con con el estado y en la comunidad cómo estás si tienen que describir ahora el estado de situación hoy después de tanto tiempo de lucha del río pues yo más o menos empezamos a hacer cabangos así como este año y es que a veces anda una máquina fumigando y así es ruidosa para el zancudo hay muchos zancudos hay plaga entonces fumigan todas las casas en este tiempo y pensé que era la fumigadora entonces este muy poquito como atrás hace como dos años empecé una campaña muy fuerte junto con otros otros movimientos pues otras organizaciones este y y ya como más apuntarse a las empresas o sea se hizo un trabajo que se llama Reefs Tóxicos y se presentó así como en varias partes del mundo o sea como los más emblemáticos en Santiago el ya tiempo así como en el caso concreto nosotros como cierto tipo así como no amenazas como unas pero muy unas amenazas así como muy 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 abajo o sea muy como se dice invisibles invisibles el caso es de que ya empezó como a raíz de eso no sé si fuera por la sorpresa o por el estado empezamos a surgir con más más fuerte y al caso y al caso de que tuvimos que que dejar el mundo pues al momento estamos tan amenazados que tuvimos que algunos que nos hicieron favor unos expertos algunos expertos de de ayudarnos de ayudarnos y de sus aspectos y estar bien por eso y por eso entonces pero te das cuenta de de como la gente o sea la gente si toma parte en el partido o sea la gente puede la gente los pueblos los trabajos nunca pudieron identificar si eran amenazas de agentes públicos o privados nunca no hemos sabido hasta la fecha este aunque pues han amenorado bueno al menos han amenorado pero no nunca y con relación a eso pues de la respuesta a la gente nosotros al estar fuera empezamos como a pensar o a meditar y nos dimos cuenta que pues donde podíamos estar más protegidos era acá donde estaba la gente porque la gente si se ha tomado parte pues en los trabajos y en las acciones o sea nosotros somos una especie como de un movimiento muy abierto o sea muy abierto no o sea no todo lo que hacemos o sea todo lo que hacemos toda la gente sabe o sea no no así no tenemos de nuevo entonces y la gente pensamos de esta manera pues la gente nos conoce pues al menos la gente si trabaja pues en estas partes por ejemplo si nos toca nosotros hacer un trabajo y convidamos a la gente la gente aquí ah vamos vamos a por ejemplo a sembrar o una marcha una protesta o vamos a juntar firma o vamos a tener una convención y ocupamos comida y entonces nos sentimos como más cobijados aquí en esta parte aunque sabemos que está bien también pero pero si yo pienso que la gente la comunidad se ha respondido estemos hemos tratado pues estamos tratando como de organizarnos a través de incluso con otros pueblos de la cuenta que ya estábamos como andamos como atando pues esos cabos con los pueblos y para ahí ya está este problema nos o sea de alguna manera nos distanciamos poco pero nos veíamos de vez en vez y todo eso y ahora hace como un mes ya tuvimos otra reunión con los pueblos de la cuenta entonces nos vamos a tomar acciones o sea hacer cosas pues tratando de precisamente de pues de remediar o sea la verdad que el fondo de las cosas yo pienso que lo que quiere la gente incluyendo a nosotros pues es vivir en paz o sea no la gente no quiere la gente quiere tener como esa tranquilidad pues esa pues esa tranquilidad de que estás en un espacio al menos que no esté tan tan jodido pues no importa nada entonces pues ¿cuál es la perspectiva que ven ahora? así a partir de este estado de cosas actual ¿cómo ven las posibilidades de que se haga algo de lo que ustedes vienen reclamando o buscando? pues yo insisto o sea este la veo algo más difícil pues la veo difícil en el sentido de que de que ya por ejemplo las no sé si si sea o sea por ejemplo en el caso de de los gobiernos los gobiernos ya han penetrado así ya utilizan el mismo discurso de las comunidades o sea hablan así como si fueran pueblo y todo ese rollo entonces a lo mejor insisto como para invisibilizar o de alguna manera tener detenida ahí a la gente alentargada y la veo bien cañón porque ahorita en estos momentos la gente de los pueblos en el caso de la calle del salto con el capitán está bien jodida o sea ha sido pobrecita pues hay unos por ejemplo la veo bien bien cañón por esa parte también porque la gente también está pues o come o testa por decirlo así o hacen las y a pesar de eso insisto la gente hace cosas pero yo pienso que de pequeñas cosas se pueden pero si la veo más cañón porque o sea que la remediación en el caso concreto de los pueblos de la remediación del río tiene un pecado de origen o sea se han hecho bien desde el principio entonces hacen así una cosa gigante que cuesta muchísimo dinero y para estar tapándole aquí para estar tapándole acá es un gran problema o sea sería como como a veces que se mete una de tantas broncas que viene esa era como cortada se murió en el camión el camión de este de ese camión urbano así casos que tú o sea que no tiene dónde saber tu nombre de cada no mi nombre yo tengo 31 años y vivo aquí en el salto conmigo y muchos niños han muerto por falta de trasplante porque no tienen los dineros pues para para el centro ahí en el hospital pues han matado muchos niños que ya necesitan sus trasplantes, que ya están cansados que ya no quieren ir a a su sesión o muchas no los llevan porque no tienen para y pues el paciente se ha matado pues yo si la batallo mucho yo si la batallo mucho para estar viviendo los niños porque tengo cuatro de familia y pues yo vivo yo no tengo casa propia yo pago renta y pues si se me hace pesado pagar renta, mantener estudios y más aparte estar llevando porque pues son las pesadas incluso incluso pues hay veces que si nos han pedido las cartas porque pues nos abrazamos pero no es de que quiera uno no dar la renta sino que no podemos es una situación que se está multiplicando el problema es que no son casos aislados en Juanacatlán hay muchos niños con la misma situación y cada vez nos estamos enterando de que bueno esta historia se está replicando pues en muchas familias en que eran madres trabajadoras y que por atender a su hijo han tenido que abandonar el empleo y entonces se quedan sin seguridad social entonces empieza el ciclo de miseria de pobreza de pena de andar penando nosotros ahorita que preguntaba que cuál es como la perspectiva o cuál es este el estado actual de las cosas de en comparación de cuando la gente se empezó a movilizar hay una diferencia sustancial en que el gobierno ha invertido mucho dinero y ha hecho mucho esfuerzo por hacer creer este a la gente de la ciudad a los académicos y al al sector en general de incluso de industriales de que se están realizando las acciones para mejorar los problemas de de contaminación ambiental sin tocar nunca el el punto de la salud están muy enfocados en lo que es la parte ecológica ambiental o de moda de que son un gobierno que respeta que respeta y que promueve este la cuestión esta del respeto a la tierra y cosas como esas que que no terminan de convencernos pues hasta nos ofenden porque esa diferencia ha hecho ese trabajo ha hecho que muchas personas inclusive por ejemplo los paisanos en Estados Unidos que son de aquí crean que nosotros estamos queriendo molestar al gobierno o queriendo buscar un espacio este público o un empleo o un dinero este como si la contaminación del río fuera un negocio como que si nosotros tuviéramos algo que sacar de allí y que no y que quisiéramos seguir difamando a la empresa o al Estado respecto de la situación que prevalece para que nuestro negocio siguiera vivo entonces a nosotros nos parece muy severo porque están queriendo quitar la atención de la gente como decía Enrique invisibilizando la situación porque son listos han trabajado sobre paisajismo ya vieron ustedes hay un estacionamiento para un mirador cuando esas obras debían ser las últimas la otra cosa que nosotros hemos podido ver es que el gobierno nunca habla de la industria nunca dice sobre los modos de regulación sobre los cambios de la norma ambiental a nivel federal no habla de los de los modos este pie a tierra de los municipios que pueden hacer ciertas regulaciones o permisos no habla de su desarticulación de infraestructura entre los diferentes niveles de gobierno ni de sus problemas de tener intereses económicos por encima de sus voluntades políticas pues nunca se le expone a la comunidad ni se le dice cuál es la verdadera razón de no actuar ¿no? hay una presión social permanente en medios a veces o a través de la academia o de estas clases de trabajos o documentales que llegan a ámbitos internacionales pero siempre tienen la la astucia de de decir que el problema va mejorando a nosotros nos parece que va empeorando porque ellos van poniendo piedras según para que se creen infraestructuras que les permitan seguir avanzando en los proyectos económicos y a eso a nosotros nos molesta mucho el hecho de que la de que la empresa inmobiliaria siga buscando terrenos parejos no importándole la condición del suelo ni el entorno ni nada siguen dando permisos por cambios de uso de suelo millonarios que les conviene a los municipios sacar dinero de ese cambio como a las empresas las facilidades que les van dando y a nosotros lo que nos duele bastante es que estén metiendo más gente a envenenarse al territorio porque el territorio está envenenado todo este rato hemos estado hablando de agua pero en realidad está envenenado el suelo y está envenenado el aire una de las cosas que yo me recuerdo cuando se empezaron a hacer los estudios de salud con niños nos decían es que está llegando el punto de saturación de contaminantes o de cierto tipo de contaminantes en el tejido entre las células de tal suerte que no está permitiendo que las células se puedan nutrir adecuadamente aunque ustedes busquen medios alternativos para alimentar a sus familias que busquen alimentos más propicios que les permitan mantener la salud de alguna manera prevenirlo prevenir el daño pero esos contaminantes ya se están fijando entre las células de nuestros cuerpos de tal suerte que nuestros nutrientes ya no están entonces nos estamos haciendo vulnerables en la raíz no solamente pues eso es como decir es que es lo que comes como siempre dicen es que el cáncer es multifactorial y es que también es lo que comes lo que sientes claro pero tenemos una imposición de contaminantes de forma permanente ellos tenían un estudio guardado durante dos años hicieron del 2009 al 2011 un estudio exhaustivo de que clase de contaminantes estaban en el río Santiago desde Ocotlán hasta la presa de Santa Rosa encontraron mil noventa contaminantes ¿quién hizo ese estudio? el estudio lo hizo el gobierno lo hizo el gobierno estatal con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y lo guardaron simplemente lo dejaron allí en Estambal y el estudio después del 2012 que logramos sacarlo a fuerza a fuerza por medio de transparencia costó mucho dinero y revela un riesgo sanitario ambiental muy importante revela modos de tener políticas públicas que realmente vayan a la causa del problema pero ¿con qué afán se guardan estos documentos? es como decir no pasa nada otra cosa nosotros entendemos que las competencias del gobierno tienen sus limitaciones y el gobierno del estado hace las obras o las macro obras de saneamiento como es la planta de tratamiento de aguas residuales del ahogado y la que está haciendo de agua prieta donde está tratando de cubrir toda el agua doméstica de la zona metropolitana que va hacia el río Santiago pero lo que a nosotros nos molesta es que diga que con eso está resolviendo el problema del río Santiago debería de ser honesta y decir y es bienvenido el esfuerzo pero decir pero nosotros solo estamos tratando una porción menor es decir es mucha agua pero el contaminante no es tan grave en cambio el agua industrial no es tanta agua pero el de tal y eso no lo dicen y no han puesto un solo letrero en el río Santiago que diga cuidado aunque usted vea el agua sin espuma y sin olor corre riesgo no se meta no además han introducido especies que son pues muy resistentes como por ejemplo la tilapia para hacer parecer que hay vida en el río claro con menos carga orgánica se ha transparentado el río hay menos espuma hay más sol claro que tiene que haber posibilidades de vida pero hay que abrir las carpas las perdón las tilapias para ver qué calidad de vida cuánto duran ¿no? entonces es una especie de actitud este mañosa que es la que realmente prevalece en este momento y que cada día se está haciendo una especialización de ese modelo de engaño que es lo que nos hace que la perspectiva de lucha se vea frente a nuevos retos ¿no? el reto uno de que antes éramos menos los contaminados ahora somos muchos más pero toda esa gente nueva no tiene idea del territorio en el que ha caído y a nosotros lo que nos molesta es que por ejemplo instituciones como Infonavit se presten instituciones como las de los ayuntamientos se presten para todo ese modelaje de en el plan de que para vivir mejor las supercasitas de que no valen la pena no valen el dinero que cuesta que empeñan la vida y el patrimonio de la gente y que cuando la gente cuando nosotros llegamos a ellos y les decimos te invitamos a que conozcas el territorio donde está sumergido tu patrimonio tu esperanza de vida y tu búsqueda de bienestar porque sabemos que tu niño se enferma cada 15 días lo llevas al médico y a los 15 días otra vez está enfermo y a los 15 días otra vez y es una cosa permanente que te está desangrando y tú dices bueno ¿por qué? si lo cuido si esto si lo otro más entonces es es que paulatinamente hacen que se diluya imagínate que si antes éramos 20 mil los que estábamos gritando ahorita hay 140 mil entonces 120 mil no saben qué está pasando 120 mil solo sufren la situación pero no no se les no se les ha habilitado para tener una voz y no se les va a habilitar porque hay más cercos de otras clases desde que nosotros a partir del 2008 que empezamos para el 2010 las redes de narcotráfico perfectamente instaladas o sea ahorita hay muchos jóvenes que están en la adicción entraron a la adicción pero como masivamente nosotros decíamos ah caramba qué pasó o sea hasta nosotros decíamos bueno esta es una forma de destruir esas relaciones que habíamos construido el hecho de que o sea hay tanta desinformación la gente piensa y dice ¿por qué no se salen del salto? bueno porque han hecho creer que si el problema y el caos está tan horrible no hay nada que rescatar es como pues ya muéranse ¿no? o por qué no se van la otra es que ¿por qué si tienen unas fábricas tan buenas y que son las primeras después de Guadalajara la que más dinero le da al estado es el salto? y tenemos una vida y una infraestructura que no tiene que ver nada con la entrada de dinero somos el municipio paradójicamente de la zona metropolitana el más pobre en equipamiento infraestructura seguridad educación este medios de vida entran 52 mil trabajadores diario de los cuales un porcentaje mínimo corresponde a habitantes del salto queremos revisar los estudios de seguro social los afiliados a ver cuántos realmente de los que se emplean aquí en los corredores industriales cuánta gente trabaja realmente qué beneficios directos tenemos nosotros de la industria hacer comparativos también estamos muy molestos porque todo el mecanismo nosotros hemos acudido a instancia municipal estatal federal de los que tienen que tienen que ver directamente con las responsabilidades de regulación planeación perdón y todas las cosas que podrían resolverse y hemos descubierto que la mayoría no sabe cómo está el problema además además con el cambio de gobierno tres años tres años seis años no alcanza la vida sino nosotros diarios estamos que se enseñen que para que entonces actúen cuando en el segundo año ya están pensando irse a otro lado es de realmente un año de parar oreja y medio medio ver medio escribir un esbozo de cinco hojas de saneamiento del río Santiago en diferentes niveles de gobierno y se van entonces no hay un proyecto continuado ese es otro problema ahorita dicen que hay un proyecto de polígono de fragilidad ambiental que decretó la Secretaría de Medio Ambiente a raíz de que nosotros pedimos emergencia ambiental y atención extraordinaria en materia de salud la contestación fue no te doy emergencia ambiental porque entonces yo dijo el secretario de Medio Ambiente Nacional nos contestó públicamente por medio de los medios de comunicación dijo no voy a declarar emergencia ambiental para el salto porque lesionaría las inversiones imagínense el nivel de donde están paradas esa gente que el secretario de Medio Ambiente en vez de contestar ambientalmente contesta económicamente y con una situación así de ese tamaño está nuestra respuesta institucional entonces es una situación mucho más crítica en este momento sentimos porque han invisibilizado la gravedad de la situación quitándole el paisajismo de drama ¿no? de visibilidad de la bronca han cerrado un montón de puentes y caminos que nos llegaban que nos llevaban a los puntos de contaminación de suelo de agua y de aire es como quitar los accesos para que no los puedas ver han enterrado muchísimas empresas metros abajo del río sus descargas que estaban visibles cuando empezó la lucha y podíamos documentar han criminalizado el trabajo han desprestigiado a las personas diciendo que han ganado dinero en los gobiernos que se han postulado hasta en encargos públicos o sea es un trabajo sistemático de destrucción de la movilización social lo que nosotros estamos haciendo ahorita es tratar de recuperar uno a uno voz a voz primero la memoria histórica que recuerda Enrique que recuerda Canelo que era el río porque el río y porque no todos los aspectos porque es ahorita la única herramienta el único ejo de vida que nos permite enlazar todas las formas de vida a un solo asunto pero el río no es el único ser afectado en esta movilización digo nosotros hemos aprendido a través de la memoria de los viejos entendernos como la extensión del río y extender esa enfermedad del río y verla en mi cuerpo ahorita que estábamos allá yo pensaba y hablaba con él y le decía pues somos tus hijos y estamos tan enfermos como tú esperamos que nuestras acciones pequeñas o como dicen las infracciones mucha gente no le tiene fe a las infracciones pero porque las ve minimizadas como si como que si a fuerzas tuvieran que tener un impacto en lo mediático o en lo de la institución del estado cuando cuando todavía estamos en el proceso de apenas recuperar que somos y que relación tenemos con esos medios de vida que tenemos o de muerte que tenemos a nuestro alrededor el que el que se haga estas preguntas esta cosa nosotros nos da mucho gusto porque tiene que ir más allá a como que con estos retroalimentaciones podamos luego entre todos volver a hablar y a socializar y a socializar qué nos pasa qué podemos hacer y cuál es nuestra situación actual ¿no? tenemos nosotros tenemos el grave problema de que empezamos apenas a vernos entre nosotros como personas empezamos a buscar las formas de de tolerarnos no en el sentido de moderno de la tolerancia sino de de amor o no sé cómo se puede decir otra palabra de de no juzgarnos de apoyarnos y de respetarnos en los modos de participación también porque luego nos lesionábamos mucho en eso no pues no fuiste o no pues no te interesa o había quien hasta se animaba y decía es que son apáticos y yo le decía es que no es que están desinformados cuando tú les platiques cómo está el rollo y que los lleves al lugar y les digas que la fábrica fulana mangana y perengana en la que trabaja su hermano su tío su mamá son las que están haciendo que estas sustancias cuando suben y las respiras se te cortan el pecho o sea cuando la gente entienda en dónde estamos metidos y sometidos a qué sustancias químicas de forma permanente de día y de noche nos están invadiendo el cuerpo y la vida y quitándonos el sosiego y haciéndonos pobres es entonces cuando la gente tiene el ánimo de decir hombre deja ver qué puedo hacer digo porque también nos pasó de que mucho tiempo solo se hablaba del problema pero eso asustaba tanto a la gente que no quería verlo o sea se sentía con las manos cortadas había quienes decían no pues si ya está todo para la fregada pues qué hago y se cruza el cuerpo hablaba se cruzaban de brazos y entonces decía pues qué le estoy diciendo entonces que no hay nada que hacer entonces el momento actual también es de esperanza pues de que ya nos pudimos ver a los ojos ya nos ya lloramos y ya dijimos pues nos va a llevar la chingada pero pues vamos echándole para que nuestros hijos no se los lleve tan rápido ese asunto digo ya a veces no peleamos mucho por la vida propia estamos como empezando a querer pensar en la vida de los que siguen y para eso pues yo siento la primera era conocernos luego reconocernos tomarnos de la mano y empezar a pensar tú qué haces José no pues yo puedo hacer un escrito ándale tú qué pues yo se lo leo tú qué pues yo le presto los lentes para que lo lea y tú qué haces pues yo le tomo una cámara y yo lo subo al internet y es como hemos empezado como a reconstruir pero desde la nada y yo sé que se va a llevar muchos años todos también hemos llorado por eso porque al principio teníamos una terquedad de que queríamos que se activara que nuestro grito y nuestra mentada de madre sonara en todo su en toda la gravedad en la que tenía que sonar pero cuando vimos que lo que hicieron fue querer taparnos la boca acariciarnos darnos dinero dijimos oye pero te estoy diciendo que me estoy muriendo que es un asunto de vida no es un asunto ideológico no es de que yo esté a toda madre y solo quiera cambiar mis ideas o revolucionar o evolucionar a otros modelos de vida mejores que también es válido sino que recuentes que me estoy muriendo y que no tengo para donde hacerme entonces eso hace una diferencia sustancial entre los modos de lucha y reconocer pues que también en el contacto con otros pueblos hemos podido ver como matan a nuestros compañeros cuando tienen modos frontales contra el Estado hemos visto que como han silenciado a través de tanta mentira a tanta gente o sea que de veras cuando nos regresamos a la casa y venimos en el camión de esos lugares donde conocimos nuevos modos de lucha o así pues realmente nos venimos con con ideas también con cargas porque no nos venimos también repensando nuestros modos que como usted decía somos un cuaderno de trabajo inacabados inacabados pero pues con mucho ánimo de y con mucha alegría porque gente que está como ustedes estudiosos enfocados que su vida es hacer ese análisis de toda la la realidad este nos permiten tener nuevas visiones eso eso es muy bueno y que lo que esa es de las cosas buenas que hemos logrado pues de que ese grito ese llamado esa mentada de madre pues no a todos los ha ofendido a algunos los ha volteado a favor entonces pues yo quería externar eso nos está costando mucho trabajo porque los jóvenes desafortunadamente están sin el recuerdo sin la fuerza para la lucha empobrecidos y muy disminuidos por los ataques de la tecnología por la droga y entonces el rescate es muy muy humano y luego es como mira ya te sientes mejor este que te platique el abuelo un poco de como él era de joven y que hacía y entonces empieza aquel joven a sacar la rabia de porque él no puede gozar esa aventada al río y el agua fresca ¿no? como no puede gozar de ese alimento y tiene que hacerse mano de obrera ahora les dan en las escuelas la especialización de que toma mano de obra calificada o sea y empieza entonces el estómago de esos jóvenes a revolverse pero una vez que hemos podido vernos a los ojos y decir bueno ¿cuál es tu tristeza autodolor? ¿no? eso más o menos es donde estamos ahorita por lo que preguntaba de la situación creo que hay bastante material yo lo único que pediría para después es que digan simplemente los nombres de ustedes después los vamos a editar y se los mostramos a ustedes yo creo que cuando estuviera ese cuaderno de trabajo también lo pueden ver se los hacemos llegar antes de que lo publiquemos por ahí y si este lo ponemos antes que el cuaderno también de alguna manera por email podemos quedar conectados y punto ¿no? pues entonces es un buen trabajo para hacerlo nosotros es natural y como dice Enrique pues los bienes comunes gratuitos que no le tenías que pagar a nadie por ser feliz y por disfrutar de eso pero más allá del aspecto romántico del paisaje y de la naturaleza yo creo que lo que más duele es que destruyeron nuestros modos de vida de relacionarnos y de relacionarnos con la naturaleza perdimos perdimos pues yo creo que todo ya ahorita estamos empezando a querer enseñarnos a curar nuestros hijos de empacho con una sobada queremos empezar a tomar hierbas como los animales buscando tratar de encontrarnos adentro pues porque la tecnología y los modos modernos nos dieron nos dieron la oportunidad de darle la espalda al río y se la dimos eso es lo triste pero bueno bueno muchísimas gracias gracias